Entonces ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta de la inauguración de la casa de Aquelín y Jorge. ¡Uno, dos, tres! ¡Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro! ¡Salud! Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Hoy estoy haciendo una entrega especial porque esta es una de las casas, que sí se puede decir que es el sueño americano, en un área muy bonita de Las Vegas. Estamos cerca de La Street, pero en el área buena, donde vas a ver casas, donde quizás doctores, gente de negocio, realmente están. Y bueno, tuve el placer de repetir una transacción con acá Jaqueline y Jorge García, que bueno, por segunda vez compran su casa con el equipo de Juan Carlos. Carlos Carreras, habían muchas ganas de echar adelante. Es como el sueño americano, ¿eh? Empiezan desde cero, desde algo pequeño, donde algo, esto es lo que yo puedo afrontar en este momento. Y bueno, ahora sí viene la casa de los sueños. Y eso es lo que yo les digo a todas las personas que están queriéndose comprar la casa de los sueños primero y no funciona así realmente, ¿no? En este momento tienes esa primera propiedad rentada y ahora tienes la casa de tus sueños, que es como realmente se debe hacer. Yo nunca llegué a mi primera casa, a la casa de mis sueños, todavía creo que no tengo la casa de mis sueños, pero eventualmente tú vas mejorando de una cosa a la otra. Ya yo puedo hacer pagar la casa de mis sueños con mis propiedades, pero eso depende lo que usted quiera. Por ejemplo, mi sueño es comprar 20 propiedades, entonces quizá la casa de los sueños puede esperar. Pero si su sueño es no invertir en bienes y raíces, pues primero empezar con una pequeña y después entonces sí pudiéramos entonces llegar a la casa de su sueño. En esta casa hubo que hacer muchas estrategias porque como era una casa codiciada, en un área codiciada, desde un principio no pudimos pedir costo de cierre, pero al final con las técnicas de negociación pudimos pedirle 9000 dólares. Después por inspección, 9000 dólares de costo de cierre más la home guarantee que tiene el aire acondicionado y el water heater garantizado por un año, lo que es el home guarantee. Sí, acá estamos hablando de cualquier familia, también tiene una familia emprendedora con negocio. Si no conoce a G&C Limousine, Jorge, por acá en este momento no se encuentra porque está trabajando, pero aquí le voy a enseñar poco parte del negocio. Ahorita vamos a estar enseñando una de estas limousinas que la verdad, si usted quiere hacer una fiesta, un cumpleaños, bueno, ahí Akelin ahorita nos puede decir qué otro servicio usted pudiera contactar, el número donde se pudiera contactar a la compañía. Entonces, primero vamos a estar hablando de la negociación. ¿Hace cuántos años atrás ustedes compraron su primera casa? Nosotros compramos la primera casa hace tres años ya, con el equipo de Juan Carlos Carrera. Esa casa evidentemente no era la casa de nuestros sueños, pero era lo que podíamos pagarnos en ese momento para no quedarnos, bueno, durante el mes, ¿no? Un poco ahogados con el tema de los gastos y demás. Y entonces teníamos en perspectiva, ¿no? La casa, bueno, una casa más grande, la estábamos buscando con determinadas características, con determinada cantidad de habitaciones, sobre todo el espacio que era necesario para el negocio, ¿no? Necesitábamos que tuviese unos patios grandes y, nada, se dio esta casa y cayó en el mercado. Automáticamente, bueno, pues hablamos con ustedes, pusieron la oferta y realmente estamos muy satisfechos. Una de las cosas que yo he visto de esta familia es que siempre priorizaron las escuelas de las niñas. Bueno, tienen dos niños y una de las cosas que ellos querían ver, yo tengo que estar cerca y era una preocupación. Y eso fue exactamente, nosotros tuvimos, es decir, no perjudicaron la escuela de los niños. Esta casa está como relativamente cerca de la otra y cerca de la escuela de los niños, ¿verdad? Esa es una de sus prioridades. Sí, una de las prioridades era precisamente que estuvieron en un buen área, ¿no? Sobre todo porque, bueno, con este tema de la tecnología tan al alcance de los niños, pues mis hijos buscan el tema de los reviews y demás. Nosotros habíamos valorado otras propiedades que tenían más o menos las características de lo que estábamos buscando, pero no era específicamente en las áreas que queríamos. Y entonces los niños siempre estaban preocupados, mami, además tendríamos que cambiar de escuela, no queremos hacer eso. Entonces, pues era mantenerse más o menos en el área de confort, ¿no? En la zona de confort nuestra. Además, cerca del stream, mi esposo lo necesita para el trabajo. Fíjense que la primera propiedad que se compraron fue un apartamento, pero estaba en un área buena. Sí, buena. Y que tenía asociación por el cuidado también para los niños. La primera intención fue no pagar más renta. Exacto. De hecho, estaban ustedes pagando una renta cerca de ahí. En ese momento, sí. En ese momento, me recuerdo. Cuéntame, ¿de dónde son ustedes? Cuéntame un poquito cómo fue la historia de llegar acá a los Estados Unidos, su emprendimiento. Porque la gente, cuando ya llega, ahorita va a tener un negocio, a lo mejor el negocio más grande que tiene Limousine en Las Vegas. Pero cuando vemos eso y no vemos la trayectoria, ¿cómo es esa trayectoria? ¿Cómo es eso? Puede ser que ustedes se reunieron, no estaban primeros jóvenes, no los tenían ustedes, pero sin embargo, trabajaba duro y de todo. Y trataba de mantenerlo también, ustedes no estaban en el país. ¿De dónde son ustedes? Cuéntame para aquellas personas que se identifican también cómo ustedes salieron adelante y de dónde salieron. Nosotros somos de Cuba, o sea, de La Habana. Mi esposo vino primero. ¿Qué año vino su esposo? Mi esposo vino hace ocho años ya. Llevo acá esos ocho años ya. Él llegó, como todo inmigrante, con un saco de sueños, con 50 dólares en el bolsillo. No llevo con más. Llevo de noche, 12 de la noche, cruzando fronteras. Llevo cruzando fronteras desde Ecuador. Yo me quedé en Cuba con los niños y después, bueno, llegó, ya te digo, un saco de sueños sin dinero. Tuvimos la bendición de contar con una familia, que a veces la familia no es la de sangre, ¿no? Realmente es la familia que la vida te regala. Y esa familia en ese momento acogió a mi esposo. Eran amistades de él de toda la vida. Fueron los que lo ayudaron. Él llegó a Miami primero. Ahí vivió un año y medio, casi dos años. Fue un viaje a Cuba y ahí me planteó la idea, la hipótesis de venir a Las Vegas. De momento montó todo en su Corolla, en su Toyota, y pues vino para Las Vegas. Igual llegó de noche, toda una locura. Lo recibió también otra amistad acá. Y entonces empezó trabajando en Amazon, en Uber, en Lyft, en lo que apareciera. Después empezó como chofer de limusina, porque es una persona que le gusta mucho conversar, es muy comunicativo, se le da muy bien la palabra. Conocía el idioma, que es fundamental, ¿no? Y entonces pues empezó a trabajar en esa compañía de limusinas. Después pasó a otra. Llegamos nosotros por reclamación familiar. Nosotros sí llegamos, los niños y yo llegamos por reclamación familiar. Y estando aquí, pues un día nos sentamos a conversar y dijimos, bueno, yo creo que es el momento de abrir algo propio, ¿no? Nuestro negocio. Fue a Nueva York a comprar el primer bus en avión. Regresó manejándolo. Pasó una semana con casi una neumonía, porque durmió en el piso del bus. Llegó aquí y un día me dice, a veces tienes que decirme que no a mi sueño. No siempre me puedes decir que sí. Y yo le dije, si te digo que no a tu sueño, no estaríamos en este país hoy. Siempre te voy a apoyar en tus sueños, porque nunca son descabelladas las ideas que te nacen. Empezamos la compañía. Kenia trabaja con nosotros en el departamento, en la oficina, ¿no? Ricardo también es una... ¿Un equipo? Sí, es un equipo. Es un equipo muy bueno, muy bonito. Siempre hemos igual contado con el apoyo de ellos aquí en Las Vegas. Es lo que te digo, la familia no siempre es la de sangre, es la familia que la vida te regala, ¿no? Y somos una gran familia. Te escucho y se me eriza la piel, te lo juro, porque siempre detrás de un buen hombre hay una buena mujer, ¿verdad? Esto, yo, aquí mi mujer está detrás de la cámara y es así, ¿verdad? Es un equipo. Oye, es un equipo, es un apoyo incondicional y uno llega a un cierto nivel, pero es la familia, es como la esencia, la esencia de ese emprendimiento que a lo mejor lo eres sin... Fíjate que cómo es de venir acá solo, cruzando fronteras, pero con la mente de algún día darle este sueño a ustedes, ¿verdad? Eso nunca se lo quitó y tú siempre estuviste ahí apoyándolo con esa idea que cualquiera dijera, es loca la idea, pero esa idea loca, ese emprendimiento, y la gente no entienda que cuando tú llegas al máximo y tú llegas a tener todo lo que las personas quieren y sueñan y envidian de ti, es porque ha pasado todo el trabajo que no todo el mundo está dispuesto a pasarlo, ¿verdad? Sí, Mario es una persona, o sea, yo le digo Mario porque su nombre es Jorge Mario, y él es una persona que yo digo que él no acepta el no por respuesta, para él no existe la puerta cerrada, él lucha por sus sueños, va hasta el final por sus sueños, y yo siempre creo en sus sueños, mis hijos igual, también comprendan el sacrificio que hacen los padres, el tiempo que no le pueden dedicar porque están trabajando para lograr un futuro mejor, para lograr el sueño americano, para en un futuro que ellos diyan, wow, mis padres lograron algo, entonces esa es la idea, esa es la idea nuestra, ¿no? Que al final terminen ellos con el negocio familiar. Estás orgulloso de tu papá y tu mamá, de lo que han logrado, ¿te gusta tu nueva casita? Sí, claro. La verdad que es una gran oportunidad, un gran ejemplo, gracias por compartir tu experiencia, porque me imagino que hay muchas personas detrás de la cámara que dicen, bueno, ¿cómo yo emprendo? Y las historias de las personas que yo logro conocer son fabulosas y me identifican mucho la razón de por qué vinimos, porque vinimos acá a este país, y sí se puede, solamente que es un paso a la vez, ¿verdad? Sí, es un paso a la vez. De hecho, había muchas casas a la hora de elegir, ustedes tenían su incertidumbre. ¿Cómo fue ese proceso de la compra de la casa cuando están las personas pensando en elegir un realtor? ¿Qué ustedes hicieron? ¿Por qué nos eligieron a nosotros? Fundamentalmente lo elegimos porque habíamos tenido una muy buena experiencia con ustedes, la primera vez. Nosotros sabíamos lo que queríamos, yo eso es lo principal, que les recomiendo a las personas que sepan lo que quieren, que estén seguros el área donde quieren vivir, que busquen qué es lo que necesitan, y con eso vayan a ver a Juan Carlos, a su equipo, y se sienten a la mesa, le explican lo que están buscando, y ellos lo van a ayudar, sin lugar a dudas lo van a ayudar. Sobre todo si ustedes ya tienen claro lo que necesitan, lo que están buscando y el área donde quieren vivir. Siempre uno hace concesiones, yo digo de tres, no se gana tres siempre, se gana dos. No fue afortunadamente el caso de nosotros, de tres ganamos tres, pero bueno, generalmente pasa eso, de tres ganas dos, pero bueno, si ganas dos yo pienso que estás ganando mucho. Y con ustedes realmente nos sentimos muy cómodos y habíamos trabajado la primera vez. ¿Te estás refiriendo a las ofertas que ponían? Sí, exacto, exacto. Te aceptaron varias ofertas y tú tuviste la oportunidad de elegir. De elegir la que... Qué es lo que quería, y bueno, ahí nos pediste consejos, porque bueno, teníamos unas muy buenas casas también, la verdad que había que, pero bueno, esta casa la verdad que está buenísima, en una muy buena área, había otra un poco más grande que esta, pero no estaba en el área ideal. Y hay una cosa en realidad que se llama location, 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 compra la localidad, que lo demás se puede construir. La verdad que esta también tiene el potencial para hacer lo que tú quieras. Y bueno, nada, bendecido. Muchísimas gracias por estos comentarios. ¿Recomiendas o no recomiendas al equipo de Juan Carlos Carreras? Sí, sin lugar a dudas lo recomiendo, 100%, la verdad. Es un equipo muy unido, son muy buenos realtors, tienen mucha paciencia. Uno a veces como cliente, como comprador, se desespera porque piensa que va a perder la opción, la oportunidad, y ellos la verdad que te ayudan muchísimo. Y puedes llamarlos a cualquier hora, siempre están dispuestos. Me recuerdo que cuando viste esta casa me dijiste, oye, nosotros tratamos siempre de pedir un costo de cierre al principio, pero cuando ellos la vieron esta, dicen, yo siempre he pasado por ahí, esa es la casa, mi sueño, no la quiero perder. Y no le mandó nada, es decir, no pedimos costo de cierre, pero nosotros nos podemos enorgullecer de tratar de darle una buena representación, que si se puede conseguir unos costos de cierre. Y al final resolvimos más de 9 mil dólares de costos de cierre, porque estamos hablando de una casa de 700 mil dólares. Teníamos que buscarle algo aunque sea para poder, y bueno, al final pudimos lograr toda la negociación del equipo, pero la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Por último, ¿qué te hace pensar comprar en estos momentos, tener dos propiedades, comprar en el momento donde la gente a veces piensa que no es un buen momento para comprar, porque las casas siguen subiendo de precio, el interés todavía está alto. ¿Qué les hace pensar que comprar en estos momentos fue una buena decisión? Bueno, primeramente porque fue la casa de los sueños, y yo siempre he dicho que las cosas no son antes ni después, si no es en el momento justo que llegan. Nosotros estábamos, bueno, buscando casas, estábamos mirando varias opciones, y ella cayó y dijimos, pues nada, llevamos años pasando por esas casas, deseándolas, y nada, nos las pusieron en el camino. Para mí fue un buen momento porque teníamos las condiciones creadas, necesitábamos ampliarnos, necesitábamos los espacios para poder guardar los buses nuestros, entonces era el momento adecuado, estábamos pagando, por ejemplo, por el parqueo, entonces hicimos una inversión, una pequeña inversión en la casa, ya tenemos un área donde guardar esos buses, ya dejamos de pagar entonces el costo del parqueo, ¿no?, y se lo sumamos entonces pues al mortgage. Y entonces, pues yo pienso que sí, que es un buen momento, siempre pensamos que el tiempo futuro va a ser mejor, generalmente el futuro es incierto, entonces pensamos a veces que esperando, los precios de las casas van a bajar, los intereses van a bajar, no está sucediendo así en Las Vegas, están subiendo los precios de las casas, posiblemente sigan subiendo los intereses, entonces para mí es un buen momento comprar. Este video de aquí a los próximos 10 años, yo te voy a garantizar que esta casa va a valer más de un millón, en los próximos 10 años, me estoy yendo por 10 años para no decirte 5 años, porque como va a haber, imagino que Jorge, viendo todos los proyectos que están en el street, la cantidad de turismo que está llegando, y muchas personas de California, hay mucho dinero acá, mi gente, que hace que los precios de las casas van a subir, y si no lo haces ahora, posiblemente de aquí a 5 o 10 años no lo vas a poder afrontar, aunque quieras, porque sube primero los precios de las casas, y después sube el aumento de salario y esas cosas, que va a haber un momento que necesitas 3 familias para poder comprar una casa, en este momento la mayoría de los trabajos de la street, necesitas 2 trabajos para poder comprar una casa, hace unos años atrás, con un trabajo tan cansado para poder afrontar una casa, en este momento no, así que a menos que tengas un buen negocio, y te esté entrando una buena entrada de dinero, pero si no mi gente, no esperes a los próximos 5 años, porque le garantizo que los precios van a subir. Pues ahora sí, vamos a pasar a la entrega de la llave dorada, la botella dorada, y el diploma dorado aquí a esta familia, bueno, aquí está el diploma dorado, que es el agradecimiento y las felicitaciones de nuestro equipo de trabajo, que acá siempre están detrás de la cámara, porque para que esto suceda, pues es un equipo de trabajo, por eso es que, gracias a ustedes, gracias a todas esas personas que nos han confiado, a la hora de la compra o la venta de una casa, en este momento estamos en el top 1% de todos los Realtors, y ese es el agradecimiento a todas esas personas, en especial en estos momentos, a la familia de Jorge y Aquelín, por comprar a segunda casa, con el equipo de Juan Carlos Carreras, así que muchísimas gracias por eso, y bueno, aquí tomamos la modelo tuya, y aquí tengo la llave dorada, que no es oro ni es diamante, pero oro y diamante son estas anécdotas, que hemos acabado de hacer, ese sueño americano, esa es la representación, y por supuesto, que una casa como esta, hay que celebrarlo con una botella dorada, aquí tenemos nuestra modelo, mi esposa, que es la mejor modelo del mundo, ¿verdad? y también porque todas aquellas personas, que en el 2024, compran o vendan su segunda casa, con el equipo de Juan Carlos Carreras, tienen este televisor, cortesía del equipo de Juan Carlos Carreras, que por supuesto, no es lo que ellos se merecen, ellos se merecen mucho más, pero es un pequeño detalle, como agradecimiento de esa lealtad, de esa confianza en nuestro equipo, así que la verdad, muchísimas gracias, ahí tienen su televisor también, entonces ahora sí vamos a pasar, al corte de la cinta, de la inauguración, de la casa de Aquelín y Jorge, 1, 2, 3, para arriba, para abajo, para arriba, saludos, doctora, con el equipo de Juan Carlos Carreras, vas a encontrar el sueño americano, y si te estás preguntando, cuánto su consulta está costando, no esperes y hazle una llamada, sus consultas nunca cuesta nada, Jacqueline y familia, ¿recomiendas o no recomiendas, al equipo de Juan Carlos Carreras? 100% recomendados, thank you, si buscas una casa a comprar, su equipo siempre te va a ayudar, si buscas una casa a vender, su buen servicio vas a tener, el equipo de Juan Carlos Carreras, siempre los servicios de primer, bueno, aquí está, estamos en una super limusina de lujo, de GNC Business, que es de Jorge y Jacqueline, son los dueños de este negocio, y bueno, van a ver cómo luce esta limusina por fuera, y es para eventos, bueno Jacqueline, nos va a estar diciendo, cómo usted pudiera contactarlos a ellos, para qué tipo de eventos, se utiliza este tipo de limusina, aquí como si fuéramos VIP, ok, entonces, por supuesto, por supuesto que, cortesía aquí de la casa, ok, vamos a celebrar, porque bueno, por supuesto, estamos aquí en una limusina, y esta es como la experiencia, que usted va a estar viviendo, nosotros ofrecemos diferentes tipos de servicios, fundamentalmente, es recogida y retorno, tanto del aeropuerto, como de los hoteles, como de las casas, tenemos por ejemplo, servicios de despedida de solteros, tenemos bodas, tenemos cumpleaños, quinceañeras, tenemos que a veces, estamos en un grupo, queremos hacer una actividad, por determinada razón, queremos celebrar algo, pues contratan nuestro servicio, y nosotros, con mucho gusto, le ofrecemos el servicio, está la recogida en el aeropuerto, el retorno al aeropuerto, los locales generalmente, lo que hacen es, llamarnos para la recogida en la casa, llevarlos al aeropuerto, porque van de viaje con la familia, y los recogemos después en el aeropuerto, el día que regresen, y los retornamos a su casa, nosotros le incluimos cerveza, en el servicio, le incluimos champán, le incluimos agua, si hay niños, le incluimos bebidas para niños, cuando las personas, no toman bebidas alcohólicas, le incluimos entonces, agua juice, o cidra, es una hora, el servicio puede extenderse, el tiempo que el cliente desee contratar, dos horas, tres, cuatro, en dependencia, hay otros que son los retos, por ejemplo, recorridos por el street, que se llaman downtown special, tenemos otros que son, el bachelor party, tenemos las graduaciones también, en esta etapa, la escuela, cuando vas a entrar, recién terminada la escuela, muchos jóvenes, que terminaron en high school, que terminaron en college, la universidad, todo eso, contratan nuestros servicios, incluso vienen de otros estados, y han contratado nuestros servicios para esto, y entonces, pues nada, la pasan muy bien la verdad. Entonces, ya que cuéntame, si una persona quiere contratar este servicio, a qué número tiene que llamar? Nuestro teléfono es 702-969-2763, llámenos, no tengan pena, la consulta es totalmente gratuita, nosotros les explicamos todos los servicios que tenemos, a veces los clientes nos llaman, no tienen muy claro lo que quieren, y nosotros, pues más o menos, en dependencia de lo que ellos están buscando, pues les decimos, mira, tenemos esta oferta, tenemos esta otra oferta, hay otro que es un recorrido por diferentes bares, les damos un recorrido por varios bares, les damos un recorrido por los diferentes hoteles también, generalmente cuando no son personas locales, que no conocen todos los hoteles, pues nosotros le ofrecemos ese servicio, queda muy complacido, porque en un solo viaje, pues conocen diferentes hoteles en Las Vegas, y pues nada, para quinceañeras también, ese generalmente nos los alquilan mucho los locales, las personas acá de Las Vegas, para quinceañeras, y la pasan fenomenal, van a su recorrido, van al lugar donde quieran hacerse las fotos, generalmente dos, tres, cuatro hoteles, los que elijan, en dependencia de eso, es el tiempo que van a tardar, y después pues los dejamos en el lugar donde va a ser la fiesta, de quince años, realmente es un servicio bastante completo, VIP, se trata a todos los clientes, como nos gustaría que nos tratasen a nosotros, así que no van a tener quejas, sinceramente no van a tener quejas. ¿Quieres compartir una de las mejores ofertas que tú tengas, algunos precios de las mejores ofertas que ustedes tengan? Generalmente depende de la instancia, no depende de la distancia, sino de la cantidad de personas que vaya a ver en el grupo, y del tipo de servicios que quieran, y del día también, porque el fin de semana no tiene los mismos precios que entre semana, son tarifas diferentes. Consejo, escuchen eso, porque eso le puede ahorrar muchísimo, si usted se casa un fin de semana, por lo cual. Sí, generalmente cuando es viernes y sábado, es más costoso que cuando se casa otro día de la semana, igual los viajes, las recogidas en el aeropuerto, esas cosas, ustedes nos llaman, nosotros le damos todas nuestras ofertas, le damos todos nuestros precios, y usted pues elija la que más conveniente le sea. A veces los clientes nos solicitan, por ejemplo, un detalle para la esposa, para el esposo, porque es el cumpleaños, porque están cumpliendo aniversario, nosotros cumplimos sus deseos. Los precios, sí le puedo decir, son económicos, generalmente están en los precios de la competencia. O sea, ¿no cuestan miles de dólares? No, 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 generalmente hay de ciento y tantos, más o menos, los precios oscilan por ahí. ¿Pero empiezan por los ciento y pico? Sí, 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 empiezan en los 120, 130, independencia del tipo de servicio que sea. Y de la cantidad de personas. Exactamente, pero sí, nunca piensen que van a ser miles de mil dólares, no piensen que van a ser 800 dólares, también depende del tiempo que usted rente la limusina, también depende del tipo de servicio que esté buscando, no todos los servicios tienen la misma tarifa. Nosotros teníamos antiguamente la idea de que rentar la limusina, pues era una cosa para ricos, que no era asequible para nosotros, ¿no? Y para nada, no es el caso. Todos podemos tener un día, yo digo una noche, un día especial, especial, donde seamos reyes, donde nos sintamos reina y donde la pasemos fenomenal, la verdad. Todo puede empezar desde 120, 130 dólares. Exactamente. Y depende de la ocasión, de la fecha y todo varía, ¿no? Y entonces ya saben, pueden hacer una noche de lujo acá con el equipo de JMC, o JMC, acá de la familia, acá un negocio familiar que empezó y nada, hoy he tenido la dicha de poderles ayudar con su segunda casa y las dos casas las compraron con el equipo de Juan Carlos. Ey, muchísimas gracias, ya que por compartir esta experiencia, me imagino que mucha gente, ojalá, que también se va a beneficiar de su servicio y si están queriendo comprar o vender una casa, hacerlo todo con lujo en limusina, pues no duden en llamar a JMC y decir que vieron este video acá con Juan Carlos Carreras y me imagino que le van a estar dando un descuento. ¿Cómo que no? Nos llaman, nos dicen que vieron el video de Juan Carlos Carreras y pues nada, ese va a ser su código y nosotros le vamos a hacer una súper oferta, la verdad. La consulta, totalmente gratis. Así que aprovechen el descuento Juan Carlos Carreras. Solamente hay que decirle, vimos este video en Juan Carlos Carreras y me dijeron que va a ir un pequeño descuento ahí y nada, está en Las Vegas y Las Vegas es para vivir estas emociones con este carro de lujo, con su familia porque la verdad es una quinceañera, me imagino que una quinceañera es una de las cosas que te ves y si usted tiene una quinceañera, mi gente, usted tiene que llevar a esa quinceañera una boda, pues ya usted sabe, con menos de 300 dólares usted se trata como lo que veis que está aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas, en un carro de este tipo de lujo. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo por compartir con todas las personas que nos están siguiendo a nosotros y si usted tiene un negocio, llámenos porque también le podemos ayudar también a promocionar su negocio y por supuesto no tienes que comprarte casa con nosotros pero si lo hacen pues bienvenido y ya nos confían como confiaron esta familia. Nos vemos en un próximo video donde estoy seguro que usted va a estar de la parte de acá o en la limosina con el negocio de Jorge y Jacqueline. Nos vemos. Chao.